Eso me hace tan feliz poder cantar y estar aquí en Miami para que puedan aplaudir a quién? A Marta Elena ¿Quién dijo que una mujer se opera para complacer a un hombre? Una mujer se opera por amor, por amor a ella misma, a su persona. Una mujer antes de la cirugía deja organizado todo, casa limpia y ropa limpia. Una sopa de pollo lista para cuando se le pase la anestesia. Y muy importante, algo que no puede faltar para pasar las primeras noches, el reclinable de piel. Una mujer que decide operarse es una mujer muy segura y nunca volverá a ser como antes, porque ella se opera o no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!